Hola que tal Bueno, voy a dar una clase de cómo ensillar Bueno, en este momento vamos a ensillar con un recado Un recado que es el que más cosas tiene Que es el que se usa para trabajar normalmente Así que lo que se le pone al recado primero es una sudadera Que es una lona Para atajar en sudor y que no rompa las otras manos Se le pone la sudadera Después viene un mandil Un mandil, es esto Es de lana, un poco grueso Se le pone una matra Doblada al medio Una matrita Ahí va Yo tengo la costumbre de ponerle otra matra a lo largo Para tapar O sea, que el frío de la argolla cuando es potro No le toquen el cuero Que eso a veces les molesta De esta forma Poniéndolo así De esta manera Se cubre eso Ahí está Bueno Veo que haya quedado De los dos lados igual Ahí está Le pongo el basto En este caso es un basto Victoria Que viene con unos estribos Aunque estos estribos son brasileros Pero bueno, cualquier tipo de estribos Este viene sin la encimera Ya viene incorporada ¿No? Siempre Hacemos pasar la cincha Y el estribo que no pegue Y después lo Ponemos Que la parte de adelante Quede en la cruz Ahí va Traemos la cincha Está un poco larga Corta digo Voy del otro lado No aprieto Voy de este lado Alargo el correón No la cincho Mientras está atada Por si quiere caminar Que es lo ideal ¿No? O sea Aprieto un poquito La muevo Tengo la otra apretada ¿No? Ahí va Así Me molesto un poco Voy saciando Ahora vengo Y le pongo Lo que es El coginillo Este sintético Puede ser de lana También El cuero de oveja Que cubra bien El recado El basto Y le pongo Este pegual Pegual Que es como una Sobre cincha Ahí va Ahí va el pegual El pegual Tiene que Cubrir La cincha Tiene que Dar arriba De la cincha ¿No? Veo que esté bien De este lado Ahí va Cubre la cincha Pegamos La última cinchada Y para que no sea incómodo No trabamos acá El pegual Que no nos raspe la pierna Va abajo Del coginillo Bueno Ahí ya tenemos Para salir Bien en silla O O O O O O O Gracias por ver el video.